Como dice el corrido del paciente Que fue sentir tan cerquita la muerte Varios disparos atravesaron su cuerpo Que el traicionero le ha dejado casi muerto No olvida nunca ese día tan amargo El 10 de octubre para ser santo José Gautín el nombre del mexicano Que el traicionero le ha dejado agonizando No lo niega que sintió tanto miedo Veía su sangre salir por su cuerpo Su esposa y llanto le abrazaba suplicando Que no te fuera que siguiera de su lado Abrió sus ojos cuando llegaba traslado Se despedía de su amada suplicando Cuida a mis hijos y a mi madre te lo ruego Fue lo que dijo y perdió el conocimiento Esa es la historia de verdad y no es un cuento Es del amigo mexicano de Ruperto Y uno nunca se imagina Que su propia sangre se fuera a presionar Y échale con todo mi copa Rupert Y es el postro de Durango y gas Pasaron horas y pasaron los días Despertó impactado y no creía Que el día rival le diera segunda vida Y sigue firme con su gente que lo estima Agradecido con sus compas que se rifan De aguas calientes, calavera, no se diga Algunos gringos juntos dan hasta la vida Por ese compa del Ruperto que anda arriba No lo niega que sintió tanto miedo Veía su sangre salir de su cuerpo Su esposa y llanto le abrazaba suplicando Que no se fuera que siguiera a su lado Abrió sus ojos cuando llegaba al traslado Se despedía de su amada suplicando Cuida a mis hijos y a mi madre te lo ruego Fue lo que dijo y perdió el conocimiento Es mala historia de verdad y no es un cuento Es del amigo mexicano de Ruperto